1518 chicos estamos aquí nos cambiaron otra habitación bien bonita, tiene una vista preciosa miren nomas, todo está super limpiecito, bien arreglado y tenemos aquí a nuestro poste, para que lo conozcan cada vez que vengan a Italia contacten, llámenos, escríbanos y contacten, asúmero, ¿cómo se llama ahí? se llama Savi y está aquí en Italia, ¿se llama Savi? si, lo pueden ver en Airbnb, ¿verdad? Airbnb, en Airbnb, lo pueden contactar o preguntarnos a nosotros si les damos los datos chicos, gracias, bye bye muchas gracias, adiós